Cuando uno se siente En esta vida cansado De luchar y luchar Por lo que tanto había amado No lograrlo alcanzar No, no, no poderlo tener Ya pena y el alma se entristece Pensando en lo que pudo ser Entonces todo se derrumba Produciendo un dolor Un vacío tan inmenso que rompió el corazón Y es cuando te das cuenta Que de nada sirvió El sudor que entregaste Al final mal salió Un duro sacrificio Sentimiento y pasión Convirtióse en sombrío Al quedar en vano Y aquellas ilusiones Que soñabas no se alcanzan Me quedó la experiencia Y ese ápice de luz De esperanza De agarrar mi lanza Y en el micrófono Seguir la enseñanza De vivir la vida Con paz y confianza Y trabajar Para sentir que se avanza Yo seré Un fiel luchador Y seguiré Por el camino Que me indique el corazón Yo seré Soy el que luchador Y seguiré Por el camino Que me indique el corazón Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, oh, oh Uh, 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 uh! Difítiles momentos, tan solo expresan tristeza a mi cantar Porque la música es lo que yo siento Lo que más quiero y llego amar Y solo adversos se hacen los lamentos Hay que poner fuerza y fe Pues con la ayuda de mis friends yo lucharé Porque es la music lo que yo amo Y nada pagará esta pasión Por eso siempre estaré a su lado Como un fiel luchador Porque es la music lo que yo amo Y nada pagará esta pasión Por eso siempre estaré a su lado Como un fiel luchador Luchador, 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 luchador